Hoy tienes cara de golfa Si te enviera tu marido hoy Vas a tener que trasnochar Si te subes a tu escoba Y pones final de chifo Prometo dejar de molestar Si otra vez la tele no habla Nada de nosotros Cada vez tengo más claro Que el futuro está en el porno Y busco en el día mientras subuzco Porque esta noche por el fútbol Encuentro la cadena a ser Y si callas Me llegan restos de mi metralla Todo se habla con palabras Y me convierto en lo que ves No quiero nada contigo Mientras tú de la hemorragia Aún tenemos tanto que beber Busco mal o conocido Y un remedio de farmacia Vuelvo a preguntar Vuelvo a preguntar ¿Quién va a ver? Si otra vez la tele no habla Nada de nosotros Cada vez tengo más claro Que el futuro está en el porno Y busco en el día mientras subuzco Porque esta noche por el fútbol No encuentro la cadena a ser Encuentro la cadena a ser Y si callas Me llegan restos de mi metralla No todo se habla con palabras Y me convierto en lo que ves Y busco en el día mientras subuzco Porque esta noche por el fútbol No encuentro la cadena a ser Y si callas Me llegan restos de mi metralla No todo se habla con palabras Y me convierto en lo que ves Y otra vez la tele no habla Nada de nosotros Cada vez tengo más claro Que el futuro está en el porno La lala, la la la, la la la, la 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 La, 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 la ¿Viene el mundo hasta la siguiente? La, 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 la Hoy te descargaré por paz si te viera tu marido